Qué tal todos ustedes sean bienvenidos a su canal ZeusJR Bueno mi gente como saben bien el día de hoy en este grandioso capítulo va a haber grandes conflictos y gran tensión entre todos estos participantes Porque amigos y amigas el día de hoy se pone un grandioso duelo que aún no se conoce que se va a poner en competencia Y tampoco se conoce al 100% quien va a ser el ganador de este grandioso duelo Pero aquí no te vengo a hablar de esta situación sino que como te mencionamos te venimos a hablar de lo que va a pasar entre todos estos integrantes Y este como conocen al 100% el equipo de contendientes está pasando por un mal momento ahí adentro de estas arenas Pues ya hay mucho conflicto entre todos estos participantes y la razón es porque muchos de ellos no quieren obedecer a sus compañeros Y tampoco quieren entrenar como se debe para ganar los encuentros valiosos Pues este equipo azul ha perdido muchos desafíos valiosos que los han llevado pues ahora sí a la ruina de no poder ganar los desafíos contra el equipo rojo Que está aprovechando muy bien cada encuentro contra su rival azul Así que como te mencionamos el equipo de contendientes está pasando por un mal momento Porque ahí hay varios integrantes que no quieren entrenar al 100% Y por tal razón en esta semana se han reunido todos ellos después de perder contra los famosos Para dialogar la situación de derrotas Al tal punto que ya hay muchos problemas entre ellos mismos por las juntas que han generado Pues aquí nuevamente Chuy Almada dirá algo que no le gustó a estos integrantes de este equipo de contendientes Y sobre todo a una de ellas que es nada menos que Gratón Porque Chuy mencionará que para ganar deben que poner más garra para llevarse la victoria en contra de su rival Y esta frase como te mencionamos no le agradó nada a Gratón Porque ella mencionará que no necesita garra para ganar porque ella tiene todo para llevarse la victoria en contra de los rojos Así que por lo tanto como te mencioné a Gratón no le agradó esta frase que dijo Chuy Almada O más bien dicho que va a decir hoy Chuy Almada Y también vamos a ver conflictos más grandes ahí porque ahora Kenny Ochoa va a reclamarle a alguien Porque no ha practicado al 100% Y esto vamos a ver a quien le va a reclamar este competidor de este grupo azul Porque como te digo la situación está muy fuerte en este equipo de contendientes Por los problemas que han tenido todos ellos ya Pero en fin a pesar de todo esto amigos y amigas A pesar de que el equipo azul tenga muchos conflictos y estén pasando por una crisis muy difícil El día de hoy aquí vamos a ver otra lamentable situación Pero ahora va a ser un hombre y una mujer Y estos integrantes son Lloridán del equipo azul y Yamilet del equipo rojo Porque ahora Yamilet le va a reclamar a Lloridán por algo que Lloridán hizo Y esta situación es porque Lloridán puso un balón Y Yamilet se molestó porque este competidor del equipo azul lo puso más adelante A tal punto de que Lloridán le dijo que no Que no había hecho eso de poner más adelante el balón Sino que lo puso donde debía haber estado Y como te mencioné Yamilet va a reclamar esto Porque piensa que Lloridán está ayudándole al equipo azul para ganar Poniéndole más cerca el tiro para que sus compañeros lo puedan agarrar rápidamente Y así perjudicar a sus compañeros rojos en el encuentro Y por lo tanto como te mencionamos va a haber gran conflicto entre estos dos participantes Pero a pesar de que se lleve este gran problema amigos y amigas Aquí también el equipo rojo no va a estar contento Porque el equipo de contendientes otra vez se va a burlar Pero ahora va a ser en la porra Si como dieron bien ahora el equipo azul se va a burlar de la porra del equipo rojo Porque les va a copiar esa porra Y a estos integrantes no les gustó esta situación Así que por lo tanto como te mencionamos va a haber gran conflicto entre rojos y azules Por la porra y lo que va a pasar entre Lloridán y Yamilet Que como te mencionamos es por un balón que se movió del lugar Ya a esta integrante roja pues no le gustó que Lloridán lo pusiera más adelante Pero él como les dije dijo que lo puso exactamente donde debía haber estado Y esto ya lo veremos amigos y amigas la situación de estos dos competidores Para ver quien tiene razón si Lloridán o Yamilet Porque ahí pues no se alcanza a apreciar justamente como está sucediendo la situación esta Y por lo tanto como te comunicamos tenemos que ver el capítulo Para ver quien en verdad tendrá la razón Si la roja o el azul Y por la porra como te dije pues el equipo rojo va a estar enojado Porque los contendientes les copiaron esa celebración Pero en fin a pesar de todo eso dime tú Que piensas de la situación del equipo de contendientes Y también menciona que te parece la situación entre Yamilet y Lloridán Y por último que te parece que el equipo azul va a copiarle la porra al equipo rojo Crees que es legal o crees que es antideportivo Coméntalo en los comentarios Bueno mi gente como saben bien el día de hoy en este grandioso capítulo Va a haber grandes conflictos y gran tensión entre todos estos participantes Porque amigos y amigas el día de hoy se pone un grandioso duelo Que aún no se conoce que se va a poner en competencia Y tampoco se conoce al 100% quien va a ser el ganador de este grandioso duelo Pero aquí no te vengo a hablar de esta situación Sino que como te mencionamos Te venimos a hablar de lo que va a pasar entre todos estos integrantes Y este como conocen al 100% El equipo de contendientes está pasando por un mal momento Ahí adentro de estas arenas Pues ya hay mucho conflicto entre todos estos participantes Y la razón es porque muchos de ellos no quieren obedecer a sus compañeros Y tampoco quieren entrenar como se debe para ganar los encuentros valiosos Pues este equipo azul ha perdido muchos desafíos valiosos Que los han llevado pues ahora sí a la ruina De no poder ganar los desafíos contra el equipo rojo Que está aprovechando muy bien cada encuentro contra su rival azul Así que como te mencionamos El equipo de contendientes está pasando por un mal momento Porque ahí hay varios integrantes que no quieren entrenar al 100% Y por tal razón en esta semana Se han reunido todos ellos después de perder contra los famosos Para dialogar la situación de derrotas Al tal punto que ya hay muchos problemas entre ellos mismos Por las juntas que han generado Pues aquí nuevamente Chuy Almada dirá algo que no le gustó A estos integrantes de este equipo de contendientes Y sobre todo a una de ellas Que es nada menos que Gratón Porque Chuy mencionará que para ganar deben que poner más garra Para llevarse la victoria en contra de su rival Y esta frase como te mencionamos No le agradó nada a Gratón Eso es todo por mi parte Si te gustó el video suscríbete a mi canal Y activa la campanita de notificaciones Y gracias por tu atención Y sin más que decir, lo dejo Gracias por ver el video suscríbete a mi canal